Hoy es martes 24 de mayo de 2022, estamos en el pulmón económico del río Cañalejo alimentando a los doce templarios del Museo Popular de Siloé, a la mona y al toro Siloé. Ahí va a molestar la vida a la mona, la mona después vendrá para este lado de acá. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, alimentando a la mona y al toro Siloé. Hoy fue el 24 de mayo.